Gracias, buenas noches. En este barrio aún permanecen a la intemperie. Por eso piden a las autoridades venir en su auxilio. Pero gracias a Dios estoy vivo, me quedo la vida. Decenas de familias continúan sacando escombros de sus viviendas que se inundaron con la crecida de la cañada en el barrio Los Macos, Santo Domingo Norte. Esta gente perdieron todo debido a las inclemencias del clima el pasado sábado. A mí la casa es esa, la casa mía. Y el agua me llegó hasta el techo. Toda la mercancía la perdí, perdí, cama, perdí, todo, todo, todo. La televisión, todo lo perdí. Esta joven madre dijo que el fenómeno la sorprendió dentro de su casa y con sus hijos pequeños. Por eso clama por ayuda. La cama todo lo tengo afuera porque los niños lo mando a dormir para mi tío, para allá arriba porque no tienen donde dormir. Y así. Yo me quedo aquí para seguir limpiando el otro día cuando amanece, pero ya yo estoy explotada, ya yo estoy agostada, ya no aguanto más. Aquí también se dañaron camas, estufas, neveras y hasta mercancías de los negocios. Bueno, esto ha sido terriblemente fuerte, fuerte. Uno no esperaba esto así tan fuerte como iba a salir. Pero son cosas de Dios que uno también tiene que adaptarse a ellos. Pero vamos a esperar a ver si el gobierno nos restablece algo, aunque sea. Mira la condición total, todo eso ahí. El alcalde Carlos Guzmán se presentó al barrio para llevar algunos aguares, aunque reconoce que hay que reubicar esas familias con el apoyo del gobierno central. Por tanto, yo invito a todos los políticos de la República Dominicana que se quiten el traje, que se quiten el color y que piensen que lo que debe reinar en este momento es la unidad de la República Dominicana. Estas familias del barrio Los Macos se quedaron a la intemperie por las intensas lluvias e inundaciones del sábado. El alcalde de aquí de Santo Domingo Norte vino a traer algunos aguares, aunque esta gente todavía necesitan más ayudas. Vuelvo contigo. Gracias, Juan.